Por favor, señorita. No puedo yo sola, gracias. Es mi deber. Déjeme. Déjeme, señorita. ¿Puedo yo sola? Es mi deber. Noa, deja que Martín te ayude. Tú ganas, Mortimer. Me alegro mucho de verte, Noa. No puedo decir lo mismo, lo siento. Bueno, yo solo quiero que te sientas como en tu propia casa y que puedas aceptarme como parte de tu familia. En algún momento. ¿Qué tal si te enseñamos la casa? Es el hall, por ahí está la cocina, las habitaciones están arriba. Este es el spa. Ah, y el gimnasio. ¿Y la de maniobras que te ahorras con esto? ¿Y no tenéis biblioteca? O un cuarto de invitados donde pueda estar sola y descansar un rato. Son tus colores favoritos. Me ha ayudado un decorador, pero la mayoría lo he elegido yo. No sé qué decir. Quería que tuvieras lo que siempre has querido y yo no he podido darte. Es increíble. Gracias. Te lo mereces, mi amor. Vale, mamá. Y no es un cuarto de invitados. Perdón. De hecho, la habitación de Nicolás está ahí al lado. No, es verdad. Nic, el niño de papá, el hijo ejemplar, qué guay. Escúchame, por muy perfecto que sea, ahora es tu hermanastro. Y tienes el mismo derecho que él a estar en esta casa. Mamá, sabes que nunca lo voy a ver así. Y tú sabes que yo no voy a parar hasta que lo veas como lo que es. Nuestro hogar. Esa está maletando. Yo no he. No he. No. No, no. Un poquito.